Música Guerreros de Dios, hoy es un gran día para levantarnos firmes contra las acechanzas del enemigo. El Señor quiere hacer cambios radicales y comienza con nuestra oración, con nuestras rodillas, doblando nuestras rodillas, clamando delante de Dios. Vemos Ezequiel 37, versículo 4, dice así, Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos, a este lugar, yo haré entrar en ustedes, espíritu, y vivirán. Dile, profetiza, proclama sobre esta ciudad, sobre el lugar donde Dios te ha puesto. Declara y profetiza porque Dios está contigo, guerrero. Este lugar, que aparentemente tiene huesos secos, se llenarán de carne y vivirán para darle la gloria a Dios. Por eso ungimos esta tierra y declaramos la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre este lugar como centro donde se manda y se comandan muchas cosas y donde solo el Espíritu de Dios puede traer la verdad. Por eso yo lo invito hoy para que profeticemos y declaremos la palabra del Señor para que el Espíritu de Dios entre a esos muertos y puedan resucitar. La única forma de traer cambios a nuestras naciones es con el poder del Espíritu Santo de Dios. No es con fuerza, ni con poder, ni con pensamiento humano, porque el hombre se embanece, pero el que permanece en Dios tiene la sabiduría de él para sojuzgar y para gobernar con entendimiento. Por eso en este lugar necesitamos proclamar y que vuelvan esos tiempos de poder, de guerra, cuando en los helicópteros se subía un predicador de esta nación y echaba aceite sobre Bogotá. Lástima que ya no está en nuestra nación. Pero convoco a todos aquellos que quieran participar y volvamos a hacer esto y unjamos nuestra nación de norte a sur, de oriente a occidente y tomemos posesión de lo que Dios nos ha dado. Oramos en esta hora, Señor, y proclamamos sobre este lugar vida, Señor, que estos huesos resucitan, Señor, que viene un avivamiento poderoso sobre este lugar, que tu Espíritu Santo trae revelación ahora mismo a todos los gobernantes de este sitio, de este lugar, a la gente que entra ya en la iglesia. Viene un avivamiento poderoso. Se levanta el ejército de Dios sobre Colombia, el ejército del reino de los cielos, los sacerdotes que Dios ha puesto sobre esta tierra para gobernar. Nadie nos puede amedrantar. Nosotros avanzamos en el poder del Espíritu Santo y declaramos la gloria de Dios sobre Colombia. ¡Bendiciones!